Descarga gratis en la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Vamos a meternos en la fecha número 3 del campeonato clausura de la Liga Nacional que se disputa este fin de semana y como ya anticipamos con interesantes partidos, así que hacemos contacto con Rigoberto Rivera que pues ha cubierto todas las incidencias en la zona norte del país y nos tiene detalles. Con usted, buenas noches. Hola, ¿qué tal César? Muy buenas noches compañeros, saludos amigos televidentes de Fútbol a Fondo. El entrenador uruguayo Ariel Sena tomó desde esta tarde ya el mando en el cuerpo técnico de Platense y comenzó a dirigir los entrenos del equipo Celacio, teniendo ahora como preparador físico al guatemalteco Ricardo Bracamontes quien lo estuvo acompañando estos últimos años en el Guastatoya del fútbol chapín. El ex entrenador Guillermo Bernández se mantiene en Platense, pero ahora como asistente técnico al igual que Jorge Aritanil. En cuanto al plantel, quedó descartada la llegada de Walter Julián el Peri Martínez. Desde hoy está entrenando el extranjero que llegó ayer. Mañana viene otro extranjero y de los dos, uno se va a quedar en Platense porque tendría el cupo lleno. De los cuatro extranjeros que están actualmente en Platense, el colombiano Luis Castro ya está nacionalizado, así que solamente tiene un cupo más el equipo de Puerto Cortés. Ariel Sena viajará con Platense a Tocoba y de ser inscrito podría estar dirigiendo ante Real Sociedad. Mientras tanto, aquí en San Pedro Sula, en Real España, el uruguayo Miguel Falero prepara todo para el partido clave contra victoria, en el cual ya podrá contar con Iván el Chino López, quien no pudo estar en las primeras dos jornadas. Partido fundamental para la máquina. El caso de Gutiérrez, cuando está habilitado estará en condiciones de integrar el plantel. El Chino López lo viene haciendo con un mayor tiempo, lo cual es muy probable que esté dentro de los 18, seguro. Vamos a ir a disputar los tres puntos deportivamente dentro de la cancha como corresponde. Lo que ocurra fuera de la cancha no es tema nuestro. Nosotros tenemos que preocuparnos de tener un buen rendimiento y tratar de jugar bien. Si logramos jugar mejor que el Victoria, seguramente obtengamos los tres puntos. También ha trascendido que el defensa central, Osman Chávez, podría volver a Europa para jugar en el fútbol suizo. Mientras tanto, en Maratón, Jairo Ríos anuncia que además del colombiano William Zapata y del brasileño Josimar Moreira, podría llegar otro futbolista al equipo Esmeralda, que según Jairo Ríos, a muchos no les gusta verlo en una buena posición. Hay mucha gente que gozarían, ven nomás abajo y con más problemas. Disfrutarían, pero afortunadamente no. Yo digo, entonces, presidente con H bien puestos, con los H bien puestos, presidente que está mandando, presidente que sabe que es la cabeza visible de este equipo. Cuando tiene que tomar decisiones, las toma. Cuando tiene que consultar, lo consulta. Pero es una persona echada para adelante, como lo es en sus negocios. Por lo que pasó en Puerto Cortés contra Platense, Jairo Ríos no podrá estar dirigiendo en el área técnica a Maratón contra el Vida. En su lugar lo hará Carlos Alberto Pavón. Así se expresa el colombiano de quien dirigirá a Maratón este sábado. Estamos hablando continuamente. Es un gran discípulo, Carlos. Y con el tiempo, seguro, seguro, va a ser técnico de Honduras de la selección de mayores. César, mi informe desde San Pedro Sula. Regreso con ustedes a los estudios de fútbol a fondo en Tegucigalpa. Buenas noches. Buenas noches, Rigoberto. Gracias por esa cobertura. Bueno, ¿cómo podemos interpretar ese tema de las haches que ha mencionado Jairo Ríos? Bueno, no sé. Le dio crédito al presidente de Maratón, al actual presidente, a la gestión. ¿Pero es un mensaje para el presidente anterior o...? No sé. Sinceramente, la verdad que me imagino que la gestión es fantástica, que la gestión es buena en el caso de Jairo Ríos. Para ahora el trabajo que está realizando Jairo Ríos. Eso es lo que puedo interpretar. Yo lo que entiendo es que siente que se está haciendo un buen trabajo en un momento muy complicado, ¿no? Después de lo que sucedió anteriormente con la junta directiva, la nueva está dando pasos necesarios, ha hecho cosas correctas para que el equipo no solo esté a flote, sino que pueda pelear por el campeonato. ¿Y a quién se referiría? Entonces, cuando dice que algunos quisieran vernos abajo, pero no va a pasar porque tenemos un presidente con la hache, bien puesta. Yo no sé, pero Maratón es un equipo grande. Aún considero que Maratón es uno de los grandes del fútbol hondureño y como un grande también tiene enemigos, ¿no? Entonces, enemigos lo digo de... Deportivamente. Deportivamente. No sé si estoy equivocado, pero el enemigo siempre es tu vecino. Claro. Si hablamos de Olympia y Motava, estamos hablando de los dos equipos de la capital y en San Pedro me parece que igual. No sé, porque yo no veo a nadie más que quiera. Y que goce, pues, del mal ajeno, de un rival de la misma ciudad, tiene que ser ese equipo, pienso yo, no sé. Así es, hablando de Maratón. Pero hablando de Platense, ya vimos a Ariel Sena que este día se ha reunido con jugadores emblemáticos, podemos decir, o referentes del equipo platense. El caso de Rambo de León, de Edgar Álvarez, previo a la charla que ha tenido con todo el plantel. ¿Cómo podemos interpretar, bueno, interpretar no, cómo recibe Platense a este técnico, después de que se habló del pájaro cruz? Usted, maestro, ¿qué poco tiempo tiene para trabajar y cómo un extranjero puede adaptarse rápidamente, aunque él tiene un conocimiento previo de Platense? Sí, así es, lo tiene, conoce a la institución, conoce a Rambo, conoce a Edgar. Yo creo que está queriendo unificar a todo el equipo, que todos vayan para un mismo lado, que todos puedan aportarle algo al equipo. Ese yo creo que es el primer paso. A partir de lograr rendimientos, el equipo puede mejorar, porque Platense tiene buen equipo. No tiene un equipo, digamos, como el caso de Victoria, de muchos cambios. No tiene un equipo como Real España, el entrenador ha tenido que hacer muchas cosas para unir a ese equipo, para hacerlo funcionar. Platense ya tiene jugadores de un recorrido. Lo que requiere es rendimiento. Y para el rendimiento tiene que entrenar mejor y motivar de otra manera, ¿no? Porque Platense se juega mucho en los próximos partidos. No puede estar esperanzado a que Victoria o Real España pierdan. Tiene que hacerlo su y para eso tiene que ganar. El problema es que juega contra Real Sociedad de visita. Así es. Qué complicado, después de perder los dos primeros partidos, para el nuevo técnico salir a jugar en Tocó, a una cancha muy difícil. Como decía Rigoberto, pues todavía no está seguro si él dirige o no dirige. No. Porque dependerá de su inscripción. Pero bueno, también tuvimos declaraciones de Falero, pero ya las vamos a comentar un poco. Antes haremos contacto hasta la Ceiba, porque hay que recordar que el Victoria, que es el equipo home club del partido de este fin de semana ante la máquina, pues también va a estrenar técnico Horacio Londoño. Pero que sea Raúl quien nos cuente todos los detalles. Con usted, Raúl Núñez, buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches, compañeros. Televidente de Fútbol a Fondo. Hoy en la mañana hemos platicado con el nuevo técnico del Victoria, el colombiano Horacio Londoño, quien rápido ya se puso a trabajar luego que fue presentado al plantel de jugadores. Era lo que nos decía con relación a tan importante partido el próximo sábado ante Real España. Y bueno, su llegada al equipo Jaibo. Acá venimos a aprender, acá en el Victoria. Aprender de mis jugadores, de mis directivos, de ustedes, los medios de comunicación, de mi afición. Y a tratar de que el Victoria esté en posiciones en las cuales se merece. Puestos de liguilla a la ciudad donde tenemos que apuntarle. Y es un buen reto. En la vida no siempre los retos son fáciles. Pero este es un reto que a mí me seduce. Ahora, profe, Real España el próximo sábado. Ya un compromiso bastante fuerte. ¿Cómo lo tomas? Bueno, normal. Yo a todos los rivales los respeto. Pero me gusta que mis jugadores y desde mi posición también mirarlos de tú a tú. No mirarlos ni por encima, mucho menos mirarlos por debajo. Pero es un rival, un buen rival. Esperamos empezar a sumar en ese partido. Y vamos a hacer todo lo posible para empezar a sumarle rayitas a la tabla de posiciones. Hemos platicado con algunos jugadores que ya tuvieron como técnico al profesor Horacio Londoño en Real Sociedad. Que también nos hablan del partido importante y crucial y fundamental que tendrá Victoria este próximo sábado ante Real España. Yo creo que ya se va recomponiendo poco a poco. Si bien en cambio es para mejorar y esperemos ponerlo en práctica este partido venidero. Esperamos hacer un buen trabajo para sacar a este equipo adelante y obtener un buen resultado. Y ahora con el nuevo técnico, profesor Londoño, que sabemos de que ya lo conocemos. Él nos conoce a nosotros. Esperemos que los cambios sean para bien del equipo y que este club salga adelante y salga de esa posición tan incómoda. Que este cambio de entrenador sea para bien, trabajando ahí para que el día sábado se pueda hacer un buen partido. Y bueno, y podamos sacar el resultado que es el que al final queremos que gana el partido. Muchos cambios en el equipo Victoria con el objetivo únicamente, como lo decía el profesor Londoño, no solamente tratar de evadir el descenso, sino que buscar posiciones importantes dentro del campeonato. César, compañeros, esta es la información desde la ciudad de La Ceiba. Yo regreso nuevamente con ustedes a los estudios de fútbol a fondo. Buenas noches. Muy buenas noches. Raúl Núñez, con esa cobertura desde Ceibita, la Bella. Pues ahí está la tabla de posiciones y ahí podemos entender todo. ¿Por qué tan importante ese partido entre Victoria y Real España que se disputa este sábado en el Estadio Municipal de La Ceiba? Ahí están, un equipo con 19 puntos, el otro con 18 y puede definir mucho este partido. Aunque digamos, faltan muchas jornadas, pero este es un duelo directo y por eso tiene un valor extra. A pesar, como dice César, que faltan muchas jornadas, estos partidos son los que te van hundiendo. Si Real España llega a ganar, ya lo pone en una situación más complicada de lo que hemos visto a Victoria en estas primeras jornadas. Y también lo de Platense. Si Platense vuelve a perder, se siguen hundiendo y quedará prácticamente la disputa entre estos dos equipos. Exactamente. Y para Real España lo decís. Es el equipo grande, es el equipo que si ya gana hoy, ya da la primera meta, ¿no? Superar al Victoria, salir de la tabla del fondo, de la tabla del descenso y estar pensando en Liguilla. Estos son partidos enormes, la verdad. Es la tercera fecha, pero se tiene que presentar para la afición de La Ceiba que vaya, ¿no? Si en las últimas jornadas no han ido a apoyar al Victoria, este es el momento. ¿Y cómo levantar a un Victoria que viene de recibir ocho goles? Difícil, difícil levantar, pero el cambio de técnico debe despertar la motivación de los jugadores. Entonces, y mínimo se le tiene que ver una capacidad de lucha, un orden defensivo. Eso es lo mínimo que cualquier entrenador capacitado puede hacer. Después, que funcione en ofensiva, que sea equilibrado, que sea contundente, ya son otras cosas. Lo mínimo es el orden y la parte anímica. Eso es lo mínimo que un jugador profesional debe poner. A partir de ahí, lo demás puede ir paso a paso. Y siempre, Nahum, cuando llega un nuevo técnico, lo que más recibe el jugador es la parte anímica. Eso es lo primero, porque la parte táctica, que puede trabajar en cinco días, es difícil. Un ordenamiento, se tiene que ver. Un ordenamiento. Ahora, Victoria, uno de los grandes problemas fue que cambió la zona baja. Por ejemplo, los dos centrales, los extranjeros, el colombiano y el argentino, yo los vi, la verdad, en el partido con Ottawa, y costó. No es fácil. Cuando un equipo está peleando el descenso y mueve el sistema defensivo, es complicado. Se les da varios jugadores, ¿no? Varios jugadores de la zona baja. Sí. Los Nery Medina, los David Velázquez Colón. Sí, Bermúdez. 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 Tres aguerros se les da. La salida de Miguel Castillo. La salida de Miguel Castillo. Yo siento que para Victoria, inclusive, el empate, te digo, el empate es enorme para ellos. Para comenzar. Para comenzar. Para comenzar a sacar puntos, como dice Yanuario, para agarrar confianza, ¿no? En este momento, la verdad, no sé cómo está la sensación dentro del Victoria, luego de dos partidos, ocho goles en contra, sin tener capacidad para anotar un gol. Perdón, Jefe. Es lo primero que tiene que mejorar. Es que no puedes comenzar queriendo un equipo completo, porque no lo tiene. Tiene que comenzar siendo un equipo sólido en defensa. Sin recibir gol. A esto, mucha gente no le gusta, ¿no? Pero son las reglas del juego. Victoria, ocho goles en dos partidos, una defensa endeble, una defensa que no tiene un funcionamiento, no marcan bien, no hay muchas coberturas, errores individuales. Tiene que comenzar con algo. Y al principio, hablo de ese orden, defensivo sobre todo, que es una parte que se puede entrenar y corregir, digamos, en un tiempo prudente que se pueda corregir. Entonces, yo creo que ese es el primer paso que tiene que dar. Y si un empate bueno para Victoria, ¿cómo sería un empate para Real España? Que tiene más de un mes de trabajo. No estaría mal. No me parece mal. No estaría mal de visita, tomando en cuenta que si vemos el calendario, vamos a ver, jugó contra Olimpia de visita, juega en casa, gana, vuelve a salir. Yo creo que dentro de todo no sería malo porque lo tendría cerca. Exactamente. Pero quedaría en la misma situación que está ahora. Sí, pero también, por supuesto, ¿quién no quiere ganar? Vamos a partir de eso. No es que España va a ir a empatar, va a querer ganar, igual que Victoria, pero dentro que si se logra el empate, sería preferible a no aprender que se aleje. Yo comparto con Naúm porque es cierto que estaría abajo, pero el Victoria ya habría jugado dos partidos de local y Real España es un rival directo. Entonces, es una magnífica oportunidad también para España. Si no puede ganar, no perder. Es un muy buen resultado. Creo que el empate no me parece que sea tan buen resultado para Victoria. A pesar de que te daría confianza y sumas, pero es un rival directo. Pero yo creo que el empate no es buen resultado para ninguno de los dos. Sí, hay que tener cuenta de eso de la tabla. Sí, porque me parece que es mejor para España. Sí, quedan en lo mismo. Pero nadie lo va a buscar, el empate. No, no, no. No va a querer ganar. Pero ¿cómo está el Victoria en este momento? Está en la lona. Sí, sí. Como en el boceo, está en la lona. O sea, un punto ese para empezar a avanzar. Hablando de la lona, mire, ahí están los cruces de los equipos involucrados en el descenso. En la jornada tres, que es la que se disputa este fin de semana, Victoria versus Real España. En la jornada seis, Victoria recibe a Platense. Es decir, tiene que salir, luego tiene que regresar a casa. O sea, jornada cuatro y cinco la juega fuera de casa Victoria, pero en la jornada sexta regresa a jugar con Platense. Jornada ocho, Platense visita a Juticalpa. Platense también está metido ahí en zona de descenso. Jornada nueve, Platense versus Real España. Jornada nueve también, Juticalpa recibe al Victoria. Es decir, Victoria tiene que salir de casa. Entonces, esos son los movimientos o los partidos que aguardan en esta primera jornada a los equipos involucrados en descenso. Algunos, bueno, todos tienen que salir y jugar en casa. Está bien difícil. Y cada partido jugado como final. En esta jornada, Platense tiene esa ventaja. Que se enfrenta a un duelo directo, Victoria-España. Y que si gana uno, pues el otro se queda. Y si empatan, pues ahí van despacio. Entonces, pero cuando ya pase esto, entonces ya Platense ya directamente se puede ver involucrado. Si Platense llega a perder en Tocoa, pues tiene un problema. Debe tratar de por lo menos sumar un punto. Parar, volver a casa y tratar de sacar más puntos, tres. Y que él no pueda, digamos, separarse un poquito más de cualquiera de los dos. España-Victoria. En ese caso sí le conviene al Platense. Si no puede ganar frente a la Real Sociedad, sí le conviene un empate. Claro, porque un empate suma un punto. Y como dicen aún, no pueden sumar los dos. No pueden hacer tres puntos los dos equipos. Uno perderá o empatará. Van a sumar de a uno. Entonces, eso es una situación que puede aprovechar Platense. Pero el tema de Platense es complicado. ¿Por qué perdió los dos partidos de local? Y aquí entra aquello de por qué hay veces los aficionados y por qué plantea un equipo muy defensivamente. Por ejemplo, un equipo de descenso. Porque precisamente porque el calendario te condiciona. Sabes que no puedes arriesgar porque tienes que ir paso a paso. De visita, por ejemplo, para Platense, el partido en Tocoa. ¿Qué es? Partido complicado. Pero si sumas por lo menos un punto, ya hay ganancia. No digamos si llega a ganar. Ahí estamos hablando de algo muy importante. Porque se va a quedar uno de los dos, o Victoria o España. No digamos si llega a ganar.